Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, esperemos que nos tengan aquí hasta la tercera mañana. Claro, pero bueno, para enfrentarte aquí con toda la gente que viene a veros. Animada siempre, siempre. Venga, gracias. No soy yo, y es la máquina que va para ti. Tengo un bar. Claro. Oye, ponedos las cuatro en pie. Pero reímos un poco, ¿no? ¡Hola! Gracias, gracias a las gato. Gracias, gracias. ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a Gijón y bienvenidos al Palacio de los Deportes de la Vía, al Palacio de los Deportes de Gijón. Sean ustedes bienvenidos al boxeo, sean ustedes bienvenidos al Campeonato de España del Pexo Fuma, el asalto al título, el asalto al título de nuestro people, nuestro gozador, Juancho González. González, damas y caballeros, señoras y señores, ¡bienvenidos al espectáculo del boxeo! En primer lugar, les tengo que pedir disculpas, porque la voz hoy no es la apropiada para un evento, para una fiesta de tal índole, viene castigada por muchas horas de trabajo, viene castigada, y por lo cual les pido mis disculpas, sepan comprender, pero aún así lo vamos a dar todo para que el título, para que el título se quede aquí, en casa, en Gijón, y Juancho sea nuestro nuevo campeón de España del Peso Fuma. Siempre es un honor presentar en Gijón, siempre es un honor presentar en el Palacio de los Deportes de la Guía, siempre es un honor venir aquí, de la mano de Asturbos, bajo el patrocinio del Ayuntamiento de Gijón, y disfrutar del mejor boxeo, del mejor deporte, y como no, del mejor público, el de Gijón. Hace tan solo una semana salíais todos vosotros, toda la ciudad de Gijón, abriendo todos los telediarios deportivos, todos los telediarios y todas las noticias aquí en España, y en parte de Europa, porque el Sporting sigue un año más en primera, porque eso es una buena noticia no solo para los esportingistas, sino para el grupo de fútbol, y hoy, esa misma afición tiene que darlo aquí todo, para que Juancho sea el nuevo campeón de España. El mejor boxeo, el mejor deporte, seis combates profesionales y dos combates amateur. En los combates amateur destacar la participación del futuro, de las chicas del futuro, Andrea Mateos y Laura Fuertes. Y como no, el momento, pues de momento, la reaparición de dos de los boxeadores que vosotros, los de Gijón y los asturianos, estabais esperando, Jody Vigia y Alex Suárez. La confirmación de gente como Pantillo, como el traumatólogo, que hoy volverá a pasar consulta aquí en el Palacio de Deportes, la consulta del traumatólogo, la consulta de José Pantillo. Y como no, el espectáculo que tiene el hombre propio aquí en Gijón, el de Pablo Juego. Y el hombre que todos ustedes siempre quieren ver, que entre cita y cita en los Estados Unidos de América, el dominicano Jonathan Maravilla Alonso, que no ha querido perderse la cita en Gijón, que ha querido ser fiel a la cita con el boxeo de Asturco. Y como no, para cerrar la velada, el asalto al título, el asalto al cinturón, de un hombre que lo merece como pocos, de un hombre que llega a esta cita, a su cita más importante, toda su carrera deportiva, con 37 años y con tan solo una idea en la cabeza, proclamarse aquí, delante de su gente, campeón de España del peso en Roma. Y ahora, sin más preámbitos, sí que nos vamos al primer combate de la noche, un combate a placer femenino, pactado a una distancia de cuatro asaltos de dos segundos, y que tiene como referida la concienda, para el que pide un grandísimo aplauso, el señor Obrillo. Y las primeras de las coordenadas, la ocupante de la esquina roja, llega con un peso más grande, máscura de 52 kilogramos, 100. Llega desde la capital de España, llega desde Madrid, representando al gimnasio sexto asalto. Damas y caballeros, señoras y señores, Blanca González. Llega desde Madrid, representando al gimnasio sexto asalto.